¡Ahora! No eran muchos, pero llegaron a Los Ángeles simpatizantes duros de Morena, hicieron acto de presencia en la Cumbre de las Américas, simpatizantes también del presidente López Obrador. Protestaron frente al centro de convenciones de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la Cumbre de las Américas. Se manifestaron para expresar su apoyo al presidente López Obrador y su decisión de no asistir, porque no fueron invitados los países del continente. Y también, en algún momento, dijeron que lo hacían para presionar al gobierno de Estados Unidos para que apruebe una reforma migratoria. Buenas noches, eso en Los Ángeles vamos a tener la información de la Cumbre.